Querido oyente, te invito a que te suscribas a mi newsletter en mi web SeFelizDondeEstés.com Donde te contaré secretos de este episodio y mucho más Y ahora sí, empieza este nuevo capítulo ¡Disfrútalo! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de SeFelizDondeEstés Mi invitado de hoy prefiere ser vagabundo antes que funcionario Jamás espera una cola si el dinero puede evitarlo No recuerda lo que son cupones de descuento Las rebajas las ve desde el taxi Volar en clase turista, eso lo deja para sus haters Antes de llamarlo clasista o frívolo Piensa por qué prefiere gastarse miles de euros en un billete de avión en primera clase Para él, pagar por ahorrar tiempo y ganar en comodidad No es un gasto, es una inversión para ser más productivo y ganar más dinero Porque mi invitado de hoy gana mucho más al día que lo que la mayoría en un año Empezó sin contactos, enchufes ni heredando una granja de unicornios ¿Cuál es el secreto de su éxito? Él dice que aprender a vender Ha aprendido tanto, tanto de ventas que se ha convertido en el rey de ventas en España Pero él no se va a detener aquí, quiere más Mi invitado ha dicho que no se detendrá hasta que su nombre sea conocido en todas las oficinas de España ¿Y después qué, Luis? Muy bienvenido, Luis Monge Malo, a ser feliz donde estés Muy buenas, Gache, quiero hacer algunas puntualizaciones Dale, dale Bueno, es un poco exagerada la introducción, pero no gana más en un día que mucha gente en un año Y dos cosas, uno, yo dije quiero entrar en cada oficina de España Quiero entrar en cada oficina de España Y mucha gente me ha preguntado entonces, ¿qué quieres decir con eso? Que quiero entrar en cada oficina de España ¿Pero qué quieres decir con eso? Y es como, es literal Y este es uno de los problemas que tiene la gente al hacer dinero Que quiere buscar una segunda lectura a las cosas Entrar en cada oficina de España significa tener presencia de alguna manera Hicimos una entrevista hace ya más de un año Que tuvo varios millones de reproducciones Eso es entrar en cada oficina de España Esa es una de las formas de entrar en cada oficina de España No quiero ni siquiera que recuerde mi nombre a la perfección Eso lo conseguiré cuando diga Quiero entrar siete veces, veinte veces en cada oficina de España Y luego, respecto a la introducción que has hecho, que efectivamente suena muy soberbia Vamos a pensar una cosa Si yo te digo, ¿cuánto pagarías por tener una máquina del tiempo? ¿Cuánto pagarías por viajar al pasado y volver a pasar más tiempo con tu niño cuando era bebé? O ver a un familiar que ya no está O ese tiempo que disfrutabas con tus amigos en verano con la bici que ya se ha acabado ¿Cuánto pagarías por poder volver ahí todo el tiempo que quisieras? Y por poder disfrutar de esos momentos siendo consciente de la felicidad que te están aportando Es incalculable Es incalculable, ¿no? Te gastarías todo el dinero del mundo Cada vez que haces cola para ahorrar algo Estás con una máquina del tiempo, pero que te come tiempo Que te hace viajar hacia el futuro sin disfrutar del proceso Cada vez que gastas un euro en ahorrar cualquier cosa que sea burocracia, protocolo, procesos, esperas, colas Estás comprando esa máquina del tiempo Es baratísimo comprar tiempo Es baratísimo Si tú comparas lo que te lleva ir en autobús Respecto ir en taxi Lo valoras por el dinero que te va a costar hoy A lo mejor te da muchísimo miedo Si tú piensas el tiempo que acabas ahorrando a lo largo de la vida Sumando minutos de aquí y allá Has comprado una máquina del tiempo a un precio absurdo Y la gente que se pasa el día buscando la oferta Pidiendo la subvención Viendo cómo rascarle 3 euros más a un cliente O 3 horas más en una negociación Esa gente, no, es imposible llegar a nada en la vida así Es absolutamente imposible Porque estás desperdiciando tu tiempo en las cosas que menos valor aportan Ahora, el secreto de tu éxito Tú alguna vez has dicho que es aprender a vender ¿Qué le dirías a las personas que todavía no saben vender? Saber vender no es mi secreto porque no es ningún secreto Saber vender es lo que absolutamente todo el mundo Que ha llegado a generar altos ingresos en la vida Ha tenido que hacer No es opcional Y como decía, no es ningún secreto Es que es imprescindible Publicaba un vídeo recientemente del Dean Forbes Cerrando un empresario conocido Cerrando un trato de mil millones de dólares El CEO de una empresa que hace software para la gestión de empresas industriales Mil millones de dólares en un trato Ahí tienes al fundador de una empresa milmillonario Cerrando un trato hasta el último minuto Puedes ser muy bueno haciendo cualquier cosa Que si no sabes vender no llegarás a ningún sitio Entonces, ¿qué le diría a la gente que no sabe vender? Que espabilen, que espabilen O que se callen Es decir, no te puedes volver a quejar de nada en la vida Si vender es una habilidad que no te preocupa a dominar Ahora, cuando nos dicen Nos hablan de un buen vendedor Por lo general, uno se imagina Alguien que habla mucho Que es simpático Que nos dice todas las bondades de su producto ¿Qué dirías de esto? Es uno de los mitos más dañinos De las ventas El vendedor extrovertido El vendedor social El vendedor que va de bar en bar Con los clientes Y se va de fiesta con ellos Es un vendedor que incluso En el hipotético caso De que vendiera mucho De que fuera muy bueno cerrando ventas Que no lo son además Son súper ineficientes Es imposible Estar el día Todo el día De fiesta con cuatro clientes Y llegar a nada Y es que alcanzar unos volúmenes Que el extrovertido no puede conseguir Y luego el extrovertido Tiene un segundo problema Y es que nunca llega A penetrar en la mente De su cliente Porque no calla Y esto a mí me da mucho miedo Cuando digo de un vendedor Yo tengo don de gente Yo tengo labia Y es como No te acerques a mí Es decir Estoy pensando en cuando Contrato un vendedor No quiero a alguien Que se autocalifica Como una persona con labia Eso no es lo que quiero Quiero una persona Muy reflexiva Quiero una persona Muy silenciosa Que pregunta La pregunta correcta Y calla Durante rato Y cuando el cliente Acaba de contestar Sigue en silencio Para esperar Una extensión de la respuesta Y entender mejor Cuál es la conversación mental Que lleva Entonces Ojo al vendedor extrovertido Obviamente Si eres un introvertido patológico Tampoco vas a llegar A ningún sitio Pero eso de la extroversión La labia Y el don de gente Para vender Mucha mucha precaución Porque son características Que justamente Te están haciendo La cercadilla Hay que evitar Y hay que correr Para el otro lado Entonces ¿Qué pensás de esto Que leí el otro día Que la mayoría de la gente Gana muy poco dinero? La mayoría de la gente Gana muy poco dinero O se queja Que gana muy poco dinero Y achaca esto A Es que es la educación Es que son mis padres Es que es la economía Es que son los políticos Si ganas poco dinero Es que no sabes No tienes la competencia Necesaria para ganar más No te compliques la vida O sea No es culpa ni de tus padres Ni es culpa de la religión Ni es culpa de la educación Que te digo Ni de los políticos Ni del gobierno Ni de la economía Ni nada Esos son factores externos En cualquier caso Aunque tuvieran la culpa Tú no puedes influir en ellos Pero hay uno Sobre el que tienes Muchísimo margen de maniobra Que es sobre lo competente Que tú eres Si no estás ganando pasta Olvídate No eres competente O los demás No te están percibiendo como tal Estamos en lo mismo Habilidad más venta No solamente necesitas Poseer las características Que el mercado valora Sino además Conseguir que el mercado Efectivamente la reconozca Y ese es el problema No te compliques la vida Es culpa tuya No es de nadie más Que note tu autoridad Que note tu autoridad Bueno autoridad es una De las características Que te puede ayudar en la venta Lo que tienes que conseguir Es que la calidad percibida Sea alta Y ahora Esto si esto se convierte En un short Habrá un montón de idiotas En los comentarios Diciendo Eso es una estafa No sé qué sé cuántas Tú puedes tener Una alta calidad percibida Con un producto De alta calidad Puedes tener Una alta calidad percibida Con un producto De baja calidad Y lo contrario También es cierto Puedes tener baja calidad percibida Con un producto De baja calidad O baja calidad percibida Con un producto De alta calidad Si tú tienes Baja calidad percibida Ya da igual Como sea el producto Que no lo van a comprar Punto Un producto no se autopromociona Eso es imposible Hay semejante oferta De productos Que en ningún caso Un producto por ser bueno Va a destacar Hay muchísimos productos buenos Ahora Si la calidad percibida Es alta Y el producto es malo Podrás hacer una venta No podrás fidelizar No podrás generar Ingresos recurrentes Con lo cual Sí Tendrás un pequeño Fumonazo Y luego se disipará Todo el efecto De tu venta Por tanto Estar discutiendo En este momento De la historia De sobre oferta De calidad Y sobre oferta De producto Que un producto Tiene que ser de calidad Es que es absurdo Es que es de alguien Que le quedan todavía años Para empezar a enterarse De qué va la vida De qué van los negocios Pero el producto Tiene que ser bueno El producto no puede No ser bueno Es que no llegas A ningún sitio Lo que decía Podrías conseguir Un pequeño pico De ventas Al inicio Pero eso tendría Las patas muy cortas Se te cae Porque la gente No es tonta Ahora cuando tú Dices tu producto Tus normas Que yo lo uso mucho En casa Mi casa Mis normas O mi negocio Mis normas ¿Qué quieres decir Con esto? Háblanos un poquito De esto La mayoría de la gente Tiene semejantes complejos Acerca al dinero Le cuesta tanto Lo ve tan difícil Se ve tan incapaz De conseguirlo Tiene semejante Mentalidad de escasez Piensan que es tan Tan inalcanzable Y que cuesta Tanto ganarlo Que en cuanto Llega alguien Y les ofrece Dinero Están dispuestos A rebajarse Hasta el extremo Que haga falta Y no hablo solo De precio Que también De condiciones de pago De condiciones De prestación Del servicio Y acaban haciendo algo Que está en contra De su proceso de trabajo En contra de lo que Ellos mismos creen Y al final El cliente queda insatisfecho Y eso cuando cierran la venta Porque cuando tú No demuestras autoridad Y cuando estás Permitiendo que el cliente Fije las normas De tu producto No estás imponiendo Autoridad La mayoría de las veces No te compran En contra de lo que La mayoría piensan El ser tajante El ser contundente El ser seguro El decir las condiciones Sin rodeos Te va a hacer vender más Y luego encima En la entrega del producto En la prestación del servicio El cliente va a quedar Mucho más satisfecho Y siempre poner el precio Y el precio cuanto antes Claro por supuesto Aunque sean Precios altos Precisamente Si son precios altos Transformas Que es un precio alto Es que esto es una discusión Porque muchas veces Hablo Me escribe gente Que me dice Yo vendo precios altos O como High ticket High ticket Que es la expresión De máximo acomplejamiento Que puede existir High ticket High ticket ya es Vale te da miedo tu precio Te sientes incómodo Es algo que tú No te podrías permitir Impostor total Impostor total Y todo eso lo estás transmitiendo Efectivamente Entonces High ticket es como Llevar un cartel en la frente Que diga No me lo creo Eso es lo que es decir High ticket Pero bueno Luego me hablan de high ticket Y me hablan de high tickets De unos pocos miles de euros Por ejemplo Es decir High ticket Si para ti Unos pocos miles de euros Si vives una burbuja En la que unos pocos miles de euros Es high ticket Es que es imposible salir de ella Se están vendiendo cosas De millones de euros En el momento Sin hipoteca Sin verlas presencialmente Y tú porque vendes un curso De 5, 10, 15 100 mil euros Te piensas que estás en high ticket No, por favor Lo que hablábamos del impostor ¿No? El síndrome del impostor Que yo muchas veces A ver, no les voy a negar Que antes de llegar aquí mismo A mí me sigue pasando Que de repente Me agarra el nudo en el estómago Pero digo Gracias al síndrome del impostor Que me permite Seguir capacitándome Meterme en Dios ¿No? En el buen sentido De seguir avanzando Pero sí Esto que tú dices Del high ticket Es una muestra clara De gente que todavía No se lo cree Y que mira Con el bolsillo de uno ¿No? Con mentalidad de pobre Aquí quería llegar A la mentalidad De rico Y mentalidad de pobre Que lo hablas mucho tú Cuéntanos un poco ¿Qué piensas De toda esta gente Que de repente dice Hay un millón Un millón de euros Como inalcanzable Voy a decir Antes una cosa Del síndrome del impostor Muy interesante El síndrome del impostor Es inevitable En alguien que quiere Alcanzar cierto nivel De competencia Solamente un psicópata No tiene síndrome del impostor El síndrome del impostor Te obliga a mejorar Constantemente Tú estás Con la sensación De que no lo estás haciendo Todo lo bien que deberías Y eso es el síndrome del impostor Y eso te obliga A mejorar A revisar A mejorar a revisar El síndrome del impostor Con el tiempo Hay que convertirlo En una insatisfacción crónica En el momento que estés satisfecho Con lo que estás haciendo Te estás hundiendo Tú no eres consciente Tú piensas que es cuando mejor te va Pero es cuando te estás hundiendo Luego Esta entrevista Se publicará La veré No la veré La analizaré La destriparé Me sentaré con alguien de mi equipo Y veremos Frase por frase Y me sentaría fatal Me sentará fatal Ahora mismo No soy consciente Pero cuando la vea Veré un montón de cosas Que en la siguiente mejorar Y eso va a ser constante Y eso nace del síndrome del impostor Convertido En insatisfacción crónica Con lo cual El síndrome del impostor Es muy recomendable Y quien no lo tenga Que se preocupe mucho por él Sabiendo Que vas a llevar en la mochila Siempre el síndrome del impostor Continúa Procede con normalidad Dicho esto El tema de la mentalidad Rico, pobre Y la cifra objetivo La cifra del sueño Del millón de euros Con la que mucha gente Sueña Compran las loterías En la cola Con la esperanza De que compran La lotería Hay muchísima más gente Por ahí Andando por la calle Con la que te cruzas Todos los días Con mucha pasta Con mucho más de un millón De la que te gustaría Porque te fastidiaría Mucho si lo supieras Si tú sabes Que sales a la calle Y cada día Te estás cruzando Con varias decenas De personas Que tienen esa cuantía Y que no son distintas Tú piensas que sí Si no la tienes Y tú piensas Que no frecuentan Los mismos lugares que tú Y que van flotando Por el ambiente No es cierto Un millón de euros No es mucho dinero Un millón de euros Es una cifra muy alcanzable Si no te compras Ni una casa Un millón de euros No te da para vivir Me estoy metiendo en líos Pero bueno Acá estamos Me relajé Ya está Me relajé Y ahora es que un millón No sé En Madrid no te compras nada Pero ya no solo por eso O sea ya no solo por Lo que te alcanza O lo que no te alcanza Es porque es una cifra alcanzable Es precisamente Cuando la ves como inalcanzable Cuando No lo puedes conseguir Esto es como todo Se bate el récord de maratón Llevaban décadas Sin conseguirlo Llega un tipo A la semana siguiente Lo hace otro Esto es constante En la historia Si tu cerebro piensa Que no es posible Obviamente no es posible Esto lo decía Henry Ford Tanto si piensas Como que puedes Como si no puedes Estás en lo cierto Un millón de euros No es mucha pasta Un millón de euros Tiene un recorrido muy corto Un millón de euros Es alcanzable por cualquiera Aunque parezca una barbaridad Bueno Imposible Le sobran las dos primeras letras Ahora que dije esto Que siempre se lo digo a mi hijo Háblame un poco Qué piensas De la educación A nuestros hijos Hay que darles todo Cuando uno puede ¿No? Hay que darles todo O hay que Hacérselo pasar un poquito mal Para que se le ocurren Y se esfuercen ¿Qué pensas? Como tú sabes Hay muchas frases Que transmiten Miedo al dinero Por ejemplo Cuando alguien se está esforzando Le dicen Oye que no vas a heredar la empresa O cuando alguien está ganando Le dicen Vas a ser el más rico del cementerio O cuando alguien dice Estamos de juernes O qué ganas de que Miedo al dinero Y una de esas manifestaciones Del miedo al dinero Es cuando dicen Esos niños van a ser malcriados O los hijos de los ricos Están todos malcriados O no saben valorar Lo que tienen O la segunda generación O la tercera generación Arruinarán el negocio Blablabla Todo eso es mentalidad pobre Todo eso son deseos Que nos gustaría tener No, la salud Yo no me cambiaría por ti Porque resulta que no me gusta Tu casa Tu mujer Porque te duele una pierna Estás mezclando temas Que no tienen nada que ver Y entonces Dentro de esas fantasías Para hacerte sentir bien Con tu fracaso Está muy bien pensar Que los hijos De los que tienen todo Van a ser malcriados No van a saber valorarlo Blablabla La realidad no es esa La realidad puede ser esa Como puede ser la contraria Ejemplo En el programa hermano mayor En hermano mayor Salían unos niños Con unos problemas De comportamiento terribles Y cuando salían Los domicilios Las viviendas Donde esa gente estaba No eran precisamente De clase alta Puede salir alguien horrible O alguien maravilloso En un entorno deprimido Y puede salir alguien maravilloso Y alguien horrible En un entorno con mucha comodidad Pero es que claro Si nosotros ahora hacemos La comparación Y decimos Este niño Que tiene en su casa Piscina Y que le compren un coche A los 18 Y tal Está malcriado Si una persona De hace 100 años Viera tu estilo de vida También diría Que tú estás malcriado Hasta de la persona Más humilde de hoy Una persona de hace 100 años Opinaría que está malcriado Una persona que lo tiene de todo Puede precisamente Por tenerlo Valorarlo Y una cosa más importante Saber que es posible conseguirlo Que un humano Puede alcanzarlo Que es más normal Efectivamente Que no es algo llamativo Mucho más problema Para mí tiene El que de repente Tener un coche O una vivienda en propiedad Le parece inalcanzable Para mí Ese es mucho mayor problema Que el niño que lo tiene de todo Porque el niño que tiene de todo Si lo naturaliza Puede ayudarle A luego conseguir Y aparte El niño que lo tiene de todo Normalmente Viene de una familia Donde los padres Se esfuerzan Porque lo tenga todo O sea Trabajan Y uno lo que hereda También Es ese saber hacer Contaba en un email No sé citar ahora mismo Al autor Que hablaba de Lo que más influye En tu prosperidad económica De mayor Entonces Está la clásica Que se dice No es el dinero Que tengan tus padres La inteligencia No sé qué Bueno Este tipo Llega a la conclusión En su estudio Que lo que más cuenta Es el nivel económico De tus relaciones sociales Ni siquiera el nivel económico De tus padres Sino aquellos Con los que te relacionas Incluso gente De ingresos medios Que se relacionaba Con gente de ingresos altos Tenía una mayor prosperidad En su vida adulta Y ese entorno En el que se movían Por un lado De manera tácita Le están diciendo Se puede Es viable Fíjate Yo lo tengo Lo tengo Lo tengo Y mi padre tiene Dos brazos y dos piernas ¿No? Y segundo Ese ambiente te reta Te hace ser competitivo Incluso te anima Te dice Tú puedes Porque en el estudio El tipo menciona Conversaciones que se daban Entre los niños Y es lo que ocurre Hay muchísima más esperanza De lo que se puede conseguir Que cuando te rodeas De gente Que no lo tiene La fuerza del entorno Para todo Dicen esto ¿no? De si te rodeas De cuatro borrachos Serás el quinto Y así Completamente La mitiquísima frase Eres el promedio De las cinco personas Con las que más Con las que frecuentas Y aparte Volviendo al término Malcriar Deberíamos empezar por ahí Porque malcriar También le dicen Cuando tienes mucho A tus hijos en brazos Cuando son pequeños Entonces claro Si empezamos A desmembrar Es que a mí Me parece que las palabras Tienen mucho poder Y entonces es que ya Quitaría ya la palabra Malcriar He conocido gente Que venía de familias Bueno de familias Incluso conocidas A nivel empresarial Directores de empresas Del IBEX Y he conocido Gente que no tiene Rado de escolar Y ha alcanzado También muchísimo éxito Profesional O sea quiero decir Eso es una tontería Tremendo Ahora si tuvieras hoy Vamos Que decías De la máquina del tiempo Vamos a irnos al pasado Si tuvieras Dieciocho años hoy El Luis De dieciocho años Volverías a estudiar La carrera que estudiaste Volverías a hacer Un poco lo mismo O cambiarías algo Si volviera A estudiar Que no sería La decisión Que tomaría Si volvería a estudiar Lo mismo La mayoría de las carreras No sirven para nada Los gobiernos Y el estado Luchan Porque no tengas Capacidad de competir Y capacidad de supervivencia Entonces las carreras Son un vehículo perfecto Para todavía Matar más Atrofiar más Tu instinto de supervivencia Si tú tienes que ganarte La vida a los dieciséis Desarrollarás más Tu instinto de supervivencia Ya no solo Porque empiezas antes Ya no solo Porque estás a una edad En la que el cerebro Funciona mejor Sino porque Es la edad En la que tienes que hacer eso Si lo retrasas a los dieciocho Si lo retrasas a los veinticinco Pues ya la muerte La muerte en vida La mayoría de las carreras No sirven Para absolutamente nada Si volvieras a estudiar Estudiaría una carrera Que sirviera mínimamente de algo Estudiar ingeniería Estudiar ingeniería Estudiar medicina Estudiar arquitectura Estudiar poco más El resto Derecho quizás El resto de las carreras No sirven absolutamente para nada Un periodismo Son carreras de relleno Para mantener a la gente En la universidad Hasta los veinticinco Treinta años Y que cuando salgan Hayan ya aniquilado completamente Su instinto de supervivencia Ahora yo no estudiaría Lo que me he dado cuenta Es que estudiar una carrera Es solamente satisfacción académica Satisfacción intelectual Que a mí me produce muy poca Y ya está Eso es lo que es una carrera Pero desde luego El aprendizaje Que adquieres De cómo ganarte la vida No solamente no es positivo Sino que es negativo Porque te da una percepción Tan distorsionada De la realidad Que te dificulta Luego las cosas Y te crean muchos mitos Acerca del dinero Acerca de lo que es vender Acerca de lo que es ganarse la vida Claro Uno sale de la universidad Y crea Bueno ya tengo el título en la mano Me van a contratar Voy a ganar X miles de euros al mes ¿Y qué pasa luego? Que luego Encima no te toman Porque no tienes experiencias Como se entra en un círculo Bastante vicioso Mucha gente Y sobre todo Sus padres Les recomiendan estudiar carrera Porque ya partimos De que sus padres No tienen la capacidad De buscarse la vida Ellos estudian carrera Matan con cualquier capacidad Que podrían tener De buscarse la vida Y entonces van al mundo Demandando Yo he estudiado tanto Merezco tanto Es que la gente que más estudiamos Merece ¿Por qué? O sea ¿Cuándo en la historia de la humanidad Se ha premiado el esfuerzo? Lo único que se premian Son los resultados Y es más Los resultados conseguidos Con poco esfuerzo Tienen doble premio Porque si tú eres capaz De hacer algo Que para la mayoría Es muy difícil Con menos esfuerzo Con menos tiempo Tiene que estar más recompensado Otra cosa Sería penalizar al competente Y la gente acaba diciendo La empresa privada es horrible Quedando insatisfechos Con su trabajo Haciendo unas oposiciones La gente hace unas oposiciones No porque existe la precariedad No porque Seamos la generación Más preparada Y con peores condiciones No Vivimos en la mejor Generación de la historia En la que más fáciles Han sido las cosas Con diferencia de la siguiente Y por cierto No es ni de lejos La más preparada Si en esas condiciones Sabes ganarte la vida Te comes el mundo La gente no sabe Y si acaban haciendo Las oposiciones No es por comodidad No es por seguridad No es por precariedad Es porque tienen incapacidad Para ganarse la vida De otra forma No se caliente nadie la cabeza No hay otro motivo Si supieran Desde luego Nadie va a acabar Haciendo unas oposiciones Ahora ¿No te da la sensación Que el gobierno Nos quiere tener Pobres y entretenidos Con otras cosas Distraídos? Fíjate Lo malo Lo aburrido Lo tedioso Que era tener esclavos Si tú tenías esclavos Tenías que Ocuparte Darles Claro Ocuparte Ellos 24 horas Darles cobijo Si tenías un problema de salud Te tenías que encargar Sí que las condiciones serían malas Pero te tenías que encargar Ocuparte también Que no se escapen Que no se escapen Tenías que darles alimento Tenías que estar todo el día Encima suyo Hay una frase Que es que nadie es libre Hasta que no tiene Amos ni esclavos Los esclavos son Un tedio Claro Es muchísimo mejor El sistema de nómina Y es muchísimo mejor El sistema de nómina Contrato fijo Y es muchísimo mejor El sistema de nómina Contrato fijo Indemnización por despido Tú imagínate Te dan lo justo Para sobrevivir Para comprar comida Y malpagar una vivienda Entonces vas a volver Al lugar de trabajo Y de todo lo demás Te vas a tener que ocupar tú El resto del día Tampoco vas a ser productivo 24 horas Con que me trabajes 8 está bien Con lo cual ¿Para qué te voy a querer 24 horas a mi lado? Es que es maravilloso Hay otra frase Esa frase que he dicho Es de Taleb Es que si los romanos Hubieran descubierto Que la nómina Hacen las mismas labores Que el látigo Hoy el imperio romano Seguiría en pie Tremendo Lo que acabas de decir Claro, claro Pero es que es absolutamente Lo querés repetir Y nos usemos virales Claro, pero súmale La indicación por despido O sea, es decir Sí, sí Tú vuelves todo el rato A tu amo A recibir latigazos Todo el rato Pero es que encima Vas acumulando Una cuantía Cada día que pasas La zanahoria es más grande Es como, no te vayas Porque pierdes esta zanahoria No la puedes tocar Está en una vitrina inalcanzable Solamente el día Que yo te despida Entonces, claro La gente no tiene El valor para dejarlo Porque están viendo Una zanahoria Muy poca gente Acaba dejando un trabajo Por no perderle Ni por despido Es tremendo Y bueno, y la gente Que recibe ayudas del Estado ¿No crees que habría Como que pasar un examen Para poder votar? Porque hay gente que vota Que no sabe ni O sea, que no piensa Está mal Porque luego Nos influye a todos Si recibes dinero del Estado Directo o indirectamente Si recibes dinero Directamente del Estado Por cualquier tipo De paga, sueldo o ayuda O indirectamente Porque trabajas Para una empresa Que vive mayormente De dinero del Estado No deberías tener Permitido votar Porque hay un conflicto De intereses Tus ingresos Es totalmente interesado Claro Tus ingresos dependen Directamente de quien gobierne Ojo, sean unos o los otros Me parecen todos igual Bueno, es lo que pasa en Argentina ¿Y qué piensas De lo que está pasando en Argentina? ¿Estás al tanto un poco De esto que acaba de pasar? Estoy muy al tanto Es esperanzador Que las nuevas generaciones Se den cuenta De que el control del mercado Solo lleva a la ruina Y a la pobreza Sobre todo En toda América Es curioso, ¿no? Porque la situación De toda América De Argentina Si no es Están en la ruina Más absoluta Por culpa de las políticas Socialistas Y sin embargo La gente Después de Décadas De políticas socialistas Siguen convencidos Que la culpa De sus situaciones Es del capitalismo Es curiosísimo Mucha gente la cae La gente joven no La gente joven la ha despertado Gracias a toda la comunicación No toda Pero sí Están despertando Sí, sí Pero mucha gente Que critica los vídeos En los que alabo El libre mercado Lo caritativo Y lo beneficioso Que es el libre mercado Para la humanidad No, por el libre mercado Estamos como estamos Y te lo digo yo Que soy de Y te dicen de Argentina De Venezuela Y dices Pero si lleváis décadas Lleváis décadas Con lo contrario ¿Cómo puedes seguir Creyéndotelo? Hasta ahí Funciona el poder De repetición Tú repites suficiente Número de veces Una cosa Y se lo creen Incluso ante la evidencia La gente pensará Lo contrario Es increíble Sí, sí Deberían pasar un examen Para decir Bueno, esta persona Está apta para votar O no Sobre todo Bueno, acá también ¿Qué pensás del gobierno? Bueno, eso es pasaba En la antigua Roma Había que hacer un examen En la Paideia Creo que se llamaba La gente tenía que hacerlo Antes de votar Yo pienso que la democracia No tiene ninguna lógica No es ni siquiera Un pensamiento original Quiero decir Esto ya lo decía Platón Porque la mayoría de la gente No tiene La inteligencia La capacidad Ni la fuerza de voluntad Para informarse Lo suficiente La preparación Para votar Para tomar una decisión Correcta Ni la mitad de la gente Y habrá dos tipos De reacciones A esta frase Si tu reacción es negativa Ya sabes en cuál De los dos grupos estás Porque si estás en el grupo Que sí que tiene interés Eres perfectamente consciente De que es verdad Total Ahora Sabemos todos Los que estamos acá Que tenés muchos haters Muchos como alérgicos ¿No? Hay gente que te ama Por supuesto Y gente que no Hay una frase Que dijiste hace poco Que era Puede ser el melocotón Más rico Que siempre va a haber Alguien que sea alérgico A los melocotones Tenemos mucha gente en común Y a veces hay gente Que te critica Que yo indago Y digo ¿Pero qué? Cuéntame Porque aparte Como bueno Me caes bien Y todo Ya sabes Es como que No salgo a defender Porque no necesitas Que te defiendan Pero sí que me produce Interés ¿No? Escuchar a la gente Y hay gente Que está enojada Porque no les das bola Porque pasas Es como preciso O sea Si esa misma gente A la que le caes mal Si tú les respondieras Un mail Tal vez le caerías bien ¿Qué piensas de esto? Se me va a pasar En dos ocasiones De hecho En dos ocasiones Muy recientes Me habrá basado en más Pero que recuerdo Dos muy recientes Una Es que un tipo Me escribe Y recibe una respuesta automática Porque no leo Todos los emails Que me llegan Me llegan miles De emails al día No puedo responderlos todos Y me escriben Un segundo correo Que yo no veo En el que me critica Yo solo veo El primero en el que me saluda Y entonces La crítica viene Cuando recibo La respuesta automática No en mi respuesta personal Ok Yo veo Con fotos mías Y entonces Además Las había editado Las había hecho muy divertidas Con tal Y digo Joder Qué esfuerzo Entonces le doy un like Sin leerlo Y Al rato me dice Me vuelve a escribir esta persona Y dice Oye pero ¿Cómo le has puesto un like A este tipo? Porque no me va a poner un like Escribe un artículo Y es que resulta Que era crítico Yo no lo había leído Ni lo llegué a leer nunca En realidad Solo sé que era crítico Leí un poco en diagonal Y vi algunas cosas Lo divertido es que Cuando le di like El tipo El creador del artículo Hizo una captura En sus notificaciones Mira quién me ha hecho like Y la pone como Luis Monge Ha hecho like a mi artículo No sé qué Es un efecto fan Y es lo que Lo que He dicho Muchas veces Si Te fastidiará Pero si tú Me tienes en mente Eres un fan Me odies o te guste Pero eres un fan Esto lo decía muy bien Yados Dice Yo te voy a dar un mensaje Si No te gusta Yo gano Porque estoy en tu mente Estoy permanentemente En tu mente Si te gusto Genial Porque vamos a ser amigos Vamos a trabajar juntos Nos vamos a querer Y nos vamos a ayudar Y nos vamos a alzar Uno al otro Es efectivamente así Me pareció brillante esa frase Hablando de Yados Los dos los seguimos Sé que hay gente Que te ha como dicho Pero como sigues hallados Me parece un tipo admirable Te puede gustar o no Por todo lo que está moviendo Pero cuando vamos a ver A Luis Con un Lamborghini Con dos minas tremendas Al lado ¿Te va ese rollo o no? A mí personalmente A mí Cada marca tiene su imagen A mí no me gusta Los coches no me gustan Y las fotos con otras personas O sea Si te das cuenta Tengo muy pocas Muy poca exposición Con Con chicas no Con chicas o con cualquiera Te veo con algún chico ahí Con hombres Pero no Alguna cena o algo así Sí Que no se entienda mal Pero A mí esa exposición personal No me gusta Yo la evito La evito a propósito Quiero aislarme De un contacto Tan alcanzable Pero Pero a mí me parece brillante Yados O sea ¿Qué te parece? Me parece brillante El otro día estaba con los amigos Joder Estás en Instagram ¿No? Con muchos giros y tal No sé qué Lo abrí Y me apareció Yados Y me dijo uno de ellos Joder ¿Sigues al idiota ese? Y es como Bueno perdona Soy amigo tuyo Que eres mucho más idiota Que no tienes un Lamborghini Efectivamente O sea ¿Quién? Efectivamente O sea ¿Por qué? ¿Por qué él es idiota? Y tú Que justamente Te estás quejando constantemente De tu situación laboral Que estás en un lugar que no quieres En un trabajo que no quieres Con una pareja que no quieres ¿Por qué? No digamos el nombre Luis dijiste de todo No puedes Para, para ¿Cómo el idiota es este hombre? Explícame cómo el idiota es este hombre Es que Esa negación Al que le va bien Además Fíjate Es que a mí no me gusta lo que hace Yados Imagínate que alguien dice A mí no me gusta lo que hace Yados Que no se haga un corte con esto Y parezca que a mí no me gusta Porque a mí me encanta A mí me parece brillante No se encanta Yados A mí no me gusta lo que hace Yados Bueno Y cómo es relevante Para nada Yados es un tipo Que te está diciendo Y te está diciendo también A mí me encantó Un reel que vi de él Que decía ¿Cómo voy a confiar En un profesor Que a mi hijo Le está enseñando algo Y tiene una panza así? O sea, claro Porque primero También tiene que ver Con cuidarse No, no es O sea, sí Puedes tener un cerebro fantástico Y todo Pero estás Cuando te pones adelante De un alumnado A unos niños Les estás Les estás dando ejemplo Desde Hasta por los poros Cómo te mueves Cómo hablas No es solamente académicamente Bueno, a mí me hace mucha gracia En la pandemia A todos los médicos obesos Que te recomendaban La mascarilla Es como El día que pierdas 40 kilos Te escucharé Pero lo que quiero decir con Yados Es Yados te está dando una fórmula Para ganar dinero Te la está dando en directo No solamente Que además se dedica a eso Es que observándole a él Puedes ver cuál es la fórmula Y te está ofendiendo tanto Que es muy distinta a la tuya Que tienes que insultarle Pero Si te está diciendo ¿Funciona? ¿Hace dinero? Sí Ya está No hay más que decir ¿Hace daño a alguien? No, no hace daño a alguien Es que no hay más que objetar Si funciona, funciona Esto es como Te voy a enseñar a ir en bicicleta Entonces te traen una bicicleta Y tú te montas en la bicicleta Y dices No, pero es que a mí no me gusta Ir así en bicicleta A mí me gusta ir con la cabeza En el asiento Ya, pero es que Como se hace dinero Es de esa forma Es que como no se hace dinero Es con lenguaje inclusivo Así es como no se hace dinero Como se hace dinero es Llamando la atención Como se hace dinero es Proyectando autoridad y éxito Que lo puedes hacer de esa forma O lo puedes hacer de mil formas Pero que esa funciona Que es innegable que funciona Que lo tienes en vivo y en directo Que lo que tienes que hacer Es emularle y replicarle O si eres tan listo Es decir ¿Sabes qué? Esa forma no es la mejor Hay una mejor Y hacerla tú Y darle una lección Y decir Ya dos no tenías ni idea Yo con la mitad de trabajo que tú Factura el triple Bueno, nos callamos todos Es verdad No tenía ni idea De momento Todos los que le critican Hacen una centésima parte De lo que hacen Por lo cual los demás Lo miramos y nos callamos Pero es que sabes que Está comprobado Que físicamente Cuando uno se queja O tira hate El cuerpo segrega algo Que eres como un poquito feliz Que es una felicidad Obviamente falsa Pero que te sentís bien Entonces yo siempre digo Que la queja aleja Pero que la queja O sea, lo ves en todas partes Hoy, por ejemplo Que es un día lluvioso Con neblina Desde que me levanté Muy temprano Y los mensajes De la gente Con la que trabajo Uy, qué día Uy, la lluvia Llego tarde A ver Piénsalo antes Porque ya sabías Que iba a llover No miras ayer No miras el tiempo Hay un libro Que se llama The Folio of Fools Que es un libro De por qué los humanos mentimos Al final el libro De muchas cosas Y realmente Pero bueno The Folio of Fools Y habla de que el castigo Es adictivo Para quien lo practica Castigar a otro Es adictivo Para quien lo practica Te da dopamina Hay mucha gente Que está mal Que esto ya Lo Bueno, tengo acá Tengo de todo Luis Tengo un montón De preguntas Pero digo Que a veces Uno ve Determinadas Actitudes De la gente Y piensa Uy, esta gente Es tóxica O es mala No, no Hay gente Que está mal En serio Hay mucha más gente Psicópata Dando vueltas Con ciertos grados ¿No? Porque uno dice Psicópata Y se imagina Al asesino en serio No, no Hay grados Como en todo Gente narcisista Que hace mucho daño ¿Cómo llevas el tema De las relaciones humanas? Que es tan complejo Las amistades en general ¿Tenés amistades De hace tiempo? ¿Las fuiste cambiando? Sí, claro Las voy cambiando Porque otra cosa Es anclarte A un momento de tu vida No soy una persona De estas Que de repente Está con los amigos Desaparece Y no se vuelve a saber de él Soy de un pueblo Y vuelvo ahí de vez en cuando Y hablo Y quedo Con mis amigos De la infancia Pero claro Hay mucha gente Que usa los amigos Como excusa Para no prosperar En la vida Y para no evolucionar Dicen No, yo me quedo En mi pueblo Porque yo aprecio Mucho a mis amigos Yo soy una persona La gente que dice Esta frase tan absurda Yo soy muy amigo De mis amigos Es la mayor estupidez Que se puede decir Soy muy amigo De mis amigos Es otra de esas frases De pobre No, yo si es que No veo a mis amigos Todas las semanas O todos los días incluso Pues eso son excusas Porque no te estás atreviendo A salir de tu entorno De confianza No te estás atreviendo A alejarte de tu pueblo A alejarte de tu familia A alejarte de tus amigos Los amigos no pueden ser un last Te tiene que ser algo Que te aupe Eso por un lado Es decir, los amigos van y vienen Y cada sitio que haces Que llegas, los haces Y por otro es Tú evolucionas Tú evolucionas como persona Tú tienes que trabajar En la vida para mejorar Y con ello Tiene que hacerlo tu entorno Si tu entorno no cambia Tú no cambiarás Si incluso haces mucho esfuerzo Y llegas a cambiar un poco Tu entorno Tu situación Pero no haces nada Por cambiar tu entorno Volverás otra vez a tu entorno Esto ya te lo dice Tu madre en el colegio No te juntes con fulanito Que no estudia Lo que pasa es que vas suspendiendo Júntate con el que más Pero pasa con todo Júntate con gente deportista Verás como acabas haciendo deporte Entonces Si en la vida prosperas Tendrás que Hacer nuevas amistades Por necesidad Y si estás enganchado A las mismas amistades Que tenías Cuando no prosperabas Pues no prosperarás Pero es que es por pura lógica Mucha gente me dice Joder, ¿sabes? Le he pasado un vídeo tuyo A un amigo Y me dice que sí Pero que el dinero No es lo más importante Me dice que sí Pero que prefieres la salud Me dice que eres un vendehumus Me dice que no se fía Todo tipo de cosas El problema es Pero ¿por qué me lo cuentas? ¿Por qué estás con esa persona? ¿Qué haces ahí? Es decir Tú tampoco le vas a sacar Ningún provecho Si sigues con esa persona Porque además seguro Que no eres la única En tu entorno No tiene ningún sentido Intentar evangelizar Es como cuando te queda La ropa pequeña ¿No? Cuando vas creciendo No sé Tienes ocho años Vas creciendo Te va quedando La ropa pequeña Tú no intentas Seguir metiéndote En esa ropa La regalas La donas Y te compras Ropa nueva Pasa con los amigos Y con todos Lo que tú dices De la evolución Pero sí que Cuando uno va avanzando En la vida Ya sea laboralmente Personalmente Que para el caso Es lo mismo Hace más frío en la cima ¿No? Es como que uno Cuando va subiendo No, no, no No, no Para nada ¿No te parece? No, no, para nada La cima está llena Lo que pasa es que Desde abajo no lo ves Sí, pero bueno Cuando uno va despuntando De su entorno No, no Sí, te vas juntando Con otra gente Que también está en la cima Pero que no es Que no es tu entorno Es tu entorno En el momento Que llegas a la cima El camino al Everest Está lleno O sea, está lleno De gente en todos los puntos Lo que pasa es que Desde abajo no los puedes apreciar Pero eso es una chorrada Como una catedral Me estás diciendo Que te acabo de decir Una chorrada Yo digo que Cuando uno va subiendo A mí me ha pasado Que he perdido Entornos Donde Donde la que he despuntado He sido yo Y obviamente voy conociendo Eso lo pierdes Pero llegas a otro lugar Claro Llegas a otro lugar Donde te encuentras Con otra gente Pero sí A veces Cuesta a veces Soltar Las primeras veces Hay un ciclo Histórico Si lo estás haciendo bien Que es Eso que quieres No se puede conseguir No se puede intentar Eso que quieres conseguir Lo estás intentando Pero es muy difícil Qué hijo de puta eres Qué suerte has tenido Esa es típica Y luego la última es Cuando vuelves a dar El siguiente escalón Tú molabas Cuando hacías lo anterior Pero esto no se puede conseguir Y el ciclo se repite Hasta el infinito Eso no se puede hacer Eso que estás intentando No lo vas a conseguir Qué suerte has tenido Lo que hacías antes Estaba bien Lo nuevo no va a estar bien Y toda la vida es así Oh guau Esto de la ambición ¿No te han criticado Por ser ambicioso? Hay una expresión Que he escuchado A mí no directamente Pero he escuchado Dice Estos mismos que dicen Que el dinero no lo es todo No, no El dinero no lo es todo Y el oxígeno tampoco lo es todo Ni el agua lo es todo Pero bueno O sea, no sé ¿A dónde quieres ir a parar con eso? Y dicen Leí un comentario Que era Bueno Una expresión que es Los frikis del dinero Como la gente obsesionada Con el dinero Y es que no hay obsesión Por el dinero Con prácticamente nadie Tengo obsesión Con la libertad Y con poder hacer lo que quiera Tengo obsesión Lo decía en una entrevista Con poder leer en el jardín ¿Y qué pasa? Que el dinero me lo da Habrá algún idiota que diga Pero no Si está en las bibliotecas No, idiota No es por el libro No es por el precio del libro Es por estar haciéndolo Durante el tiempo que quiera En el momento que a mí me apetezca La tranquilidad Claro Y sabiendo que no tengo ni que mirar el mundo Es por eso Si te gusta la música Si te gustan los coches Si te gusta viajar Si te gusta estar con tus hijos Si te gusta la salud El dinero va a habilitar Que sea cual sea tu afición Y sea lo que sea Que tú consideres importante Llegues a ello En mejores condiciones Y lo amplifiques Eso es el dinero Y tiene que ver con la felicidad También la felicidad es No querer estar en otro lado Estar acá y decir No quiero estar en otro lado Soy feliz Sí, sí, efectivamente No existe la obsesión con el dinero Y es más Si tú no tienes la preocupación De ganar dinero Pues lo que pasa es que No tienes inquietudes en tu vida De ningún tipo Punto Todo el mundo tiene que preocuparse Por el dinero Total ¿Crees que para ser exitoso Hay que tener talento? No Creo que el talento ayuda El talento es un comodín Que te puede tocar en la vida Maravilloso si lo tienes La mayoría de la gente No lo tenemos La mayoría de la gente No tenemos talento Entonces ¿No te consideras talentoso? Cero No tengo ningún talento No tengo absolutamente ningún talento No se me da bien nada O sea, la disciplina Ganó el talento Sí, bueno Y ni siquiera la disciplina La repetición La perseverancia Es el talento De los que no tenemos talento Haz algo Algo que el mercado valore No coleccionar Dedales en tu casa Haz algo que el mercado Valore mínimamente Que tampoco es aquello Que tú valores Es lo que los demás valoren Que esto es otra Confusión enorme que hay Y hazlo durante suficiente tiempo La perseverancia Gano A todo el mundo Por perseverancia Escribo un email diario Lo he empezado a hacer Con muchísima gente Todos Dejan de hacerlo Antes que yo Todos lo dejan de hacer Porque no les da Suficientes resultados Claro En ese momento Tú perseveras No sabes Cómo de cerca Estás de romper la pared Y ver el otro lado Del túnel Tú no lo sabes Y así con todo Lo mismo Con las empresas Cuando monté una empresa Pasé muchos años Malviviendo Ganando lo justo Para sobrevivir Pluriempleado Pero perseveré Con autocrítica Con autocrítica Ojo No significa Sí Con el síndrome del impostor Diciéndote lo que decíamos recién Claro No significa que vaya a sacrificar mi vida Por una decisión que tome un día No significa eso para nada Pero la perseverancia Es el talento De los que no tenemos talento Yo no tengo ningún talento Yo no soy un vendedor natural Yo soy pésimo Con la música No sé Ni expresarme bien Pero todas esas cosas Con suficiente perseverancia Acabar dominándolas Bueno La música no Lo que decías De la gente que manda un email diario Y luego lo deja También te escuché decir Que claro Si tienen pocos en la lista Es que cómo vas a vender Por más que escribas cada día Bueno claro Pero es que eso es otro ejercicio De perseverancia Es que eso es inaceptable La gente que me dice Tengo todavía pocos suscriptores Tengo 100 No con 100 claro No O sea O sea Juntamos a un poquito más De los que estamos acá Y ya tienes los 100 emails Yo siempre digo Como esta misma tarde De no superar los 100 Dedícate a otra cosa Que no sea la venta O al marketing Porque si tú sales ahora mismo A la calle A decirle a la gente Que te doy su email Consigues más de 100 Y entonces una semana después ¿Cuántos tienes? 110 Es como no has hecho el ejercicio O sea No es una broma No es una exageración Si solo tienes 100 Sal a la calle Y reparte No reparte ni siquiera Vete con un móvil Y apunta a 500 personas Ve por la calle A pedir el email A 500 personas Y si no lo haces ¿Harías eso? Sí De por pasión desconocida No, no Lo he hecho Es que claro Es que lo he hecho Es que mis primeros 15.000 contactos Son así Mi base de datos Hasta llegar a los 15.000 Eran así En mi caso Mi público Tenían que ser empresarios O directores de marketing O directores de ventas Yo iba a los eventos En los que estaban ellos Y eso es lo que hacía Eso es lo que hacía En este caso Intercambiar tarjetas Y al que no tenía tarjeta Le apuntaban un papel Pero así conseguí A las 15.000 primeras personas Que estaban en mi lista Bueno, pero te tienen que dar También el ok Como que quieran recibir Un email diario No es ningún secreto Les digo para qué Quiero sus datos Vale, bueno Qué interesante esto Mis primeras 15.000 personas En base de datos Están conseguidas Pico y pala ¿Qué les dirías A todas esas personas Que están pico y pala? Porque muchas veces decimos Bueno, no El que no hace O el que se levanta tarde O el que está tirado en el sofá Pero conozco muchísima gente Que sí que hace Que está en el camino Que está pico y pala Pero todavía no llega Y no derrumba esa pared ¿Crees que el éxito llega sí o sí? No, lo puedes estar haciendo mal Toda la vida Hay muchísima gente Que carece de autocrítica Hay muchísima Escucho una frase Soy demasiado inteligente Para el mercado Esa frase la he escuchado Fuerte Y la he escuchado Más de una vez Mira, hay una cosa Yo era muy consciente He pasado muchísimo tiempo No con poco dinero Sin dinero Y si no tengo dinero Es porque no sé hacerlo Punto No es porque el mercado No me valore No es porque los demás Porque soy demasiado Ni soy demasiado inteligente Ni mierdas No, no, perdona Soy incompetente Entonces partimos de esa base Y como soy incompetente Ninguna de mis teorías Ninguna de mis hipótesis Es válida Y por tanto voy a probarlo todo Y cada vez que vea algo Que puede mínimamente funcionar Lo voy a probar Y después de probarlo Un millón de veces Entenderé Si funciona o no funciona Y por qué funciona Pero no hay otra No es que los empresarios Sean mala gente Ni que los ricos sean filipollas Ni el empresario Todo eso son expresiones de pobre Ganas poco Porque no sabes aportar más valor No te compliques la vida Eso es todo No es la economía No es que nadie sea abusivo No es que nadie te quiera esclavizar Bla, bla Los empresarios dan igual Pobre Pobre Tienes mentalidad de pobre Y así no vas a llegar a ningún sitio El empresario estaría encantado Fíjate lo que te digo De multiplicarte el sueldo por 10 Si supieras aportarle un valor equivalente Si no lo sabes aportar Es única y exclusivamente Tu culpa y de tu incompetencia No te tortures Ese es el motivo Trabaja para solucionarlo O critica este vídeo Pero no tienes otro camino Esos son los dos únicos que hay Hay una frase tuya que me encantó Y estoy tan de acuerdo Es que me la enmarqué hace tiempo Que dijiste ¿Cómo pretendes salvar las ballenas Si no puedes sacar a pasear a tu perro Tres veces al día? Primero sálvate tú Y después preocúpate De salvar al mundo Claro, yo ya estoy harto del mensaje De los ricos son malos El éxito no es cuestión de meritocracia Lo que te decía del empresario De los salarios De bla 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 Toda esa gente que dice eso ¿Qué está haciendo la vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué puesto estás? ¿En qué posición vital estás? ¿Cuánto estás ingresando? ¿Y cuántos impuestos estás pagando tú? Porque claro Ya estoy harto De los activistas de boquilla De los activistas de boquilla Que nunca se esforzarán En prosperar Y en ganar una cantidad decente de dinero Entonces, ¿qué estás criticando? El tío que paga no sé cuántas nóminas Paga no sé cuántos impuestos Y que genera no sé cuánto Al cabo del año ¿Ese es el que estás criticando? ¿Desde dónde? ¿Desde una casa de 40 metros cuadrados Con las paredes estucadas Viendo Netflix? ¿Desde ahí lo estás criticando? Porque está haciendo mucho más Por salvar a las ballenas Ese señor que tú Está haciendo mucho más Por el hambre en el mundo Ese señor que tú Total Es eso Porque es que me gustó mucho Porque A ver Yo además de estar en Instagram Y en redes Consumo un poquito ¿No? Vos vas viendo Y decís Pero esta persona Es eso Está con Vamos a decirlo de las ballenas Para robarte la frase Pero Está desatendiendo a su hijo Está desatendiendo a su perro O sea, primero Ocúpate de tu mundo Está el narcisismo A decirle a los demás Lo que tienen que hacer Sin tú haber aportado nada Está el tío Que critica al rico Pero que no separa Ni siquiera el plástico del papel Ese es el tema ¿No? Eso es narcisismo puro y duro Eso es narcisismo puro y duro El tío que está deseando Que caiga una nevada Para salir a ayudar a su vecino Con la pala Pero que hasta entonces Efectivamente Tiene al perro en un balcón Buenísimo Buenísimo ¿Los malos hábitos Son adictivos? Los malos hábitos Son muy adictivos Por desgracia Y todos somos susceptibles De caer en ellos Con mucha facilidad En cuanto estamos Con un poquito de rutina Y de insatisfacción en la vida Contanos un poco más Sobre esto Porque te leí Y digo me gusta Porque aparte estamos Bueno A principio de año Toda la gente está Ahora el gimnasio lleno Y en un mes No hay nadie Tú sabes como Siempre se dice que La felicidad es adictiva Y has conocido a gente Que es adicta a la felicidad Porque eran siempre contentos Y sonrientes Y el enfado es adictivo Hay gente que está Siempre amargada Porque en definitiva Eso produce la emisión De unos neurotransmisores Y tu cuerpo te pide más y más De la misma forma La pobreza Es adictiva Y la Y la pobreza Es muy adictiva Y todavía más que la pobreza La creencia de que No se puede salir de ella Y entonces es cuando Tu cerebro busca Todas esas excusas Para evitar salir de ella Pero porque es adictivo Esa vida Y entonces se genera También el miedo al dinero Y muchas veces Cuando se está diciendo Fulanito No me gusta Menganito Vende humos Los empresarios Buenos Empresarios malos En el fondo es miedo al dinero Es adicción A una situación de pobreza Eso es lo que realmente Está ocurriendo Y no te imaginas Y de hecho Cuando hay gente Que por fin da el paso Y se atreve a emprender tal Dicen estas veces No quiero morir de éxito Y es como Es lo último que te va a pasar No te preocupes No seas adicto a la pobreza No es Es eso Lo que te está Haciendo repetir Antiguos patrones ¿Cuál sería el primer paso Para cambiar Esta mentalidad Pobre Por una más abundante? Matar la envidia Sí ¿Por qué? Porque en la vida He envidiado Y durante muchos años He visto gente Más joven que yo A la que le iba mejor Y nunca la he envidiado Siempre les he admirado Y me he alegrado Cuando era un amigo Genuinamente Me he alegrado Pero nunca la he envidiado ¿Qué tengo que sacar de ahí? Absolutamente nada La envidia Es el único veneno Que solo mata Al que lo porta Al que lo siente Es una estupidez tremenda Pero la envidia es genial En un punto Perdona Te da muchas pautas De lo que uno quiere Yo le veo esa parte Nada más Para verle el lado positivo A las cosas Veo que bueno Si yo siento envidia Siempre doy el mismo ejemplo Porque me sucede Si veo una chica Que está Con un cuerpo impresionante Y digo Guau Quiero eso Siento nada Esto de envidia Pero digo Bueno Es inspiración Pero bueno La mina A las 5 de la mañana Está entrenando Y yo todavía estoy durmiendo Entonces hola ¿Qué tal? Transforma la envidia En competitividad Eso es lo que hay que hacer ¿A qué hijo de puta Este? ¿Qué buenas ideas tiene? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué ha leído? ¿Dónde se ha formado? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es su rutina? Y voy a copiarle Porque está claro Que mi fórmula no funciona Convierte la envidia En admiración Y la admiración Te llevará a la competitividad Sí En admiración En inspiración En cómo lo puedo aplicar En mí ¿No? Porque no todos somos iguales Y obviamente mi rutina Pero mira Yo estoy harto de ese discurso No todos somos iguales No todos tenemos las mismas capacidades Es una cuestión de inteligencia Estoy harto de ese discurso Este nuevo mensaje de pobre Vale Hace falta mucho dinero No, pero iba a decir la logística No es lo mismo Una chica de 18 Que una mujer Que tiene un hijo Y que va al colegio Eso digo De la misma forma Es horrible aprender ventas De alguien que sea un natural Tienes que aprender De alguien que haya adquirido Porque si es un natural O no vas a aprender a ligar De un tío que es muy guapo Porque está claro Que no ha tenido que esforzarse Pero salvando esos pequeños matices El tema de las capacidades Es como Vale Sí, es súper difícil Yo no sé si tú alguna vez Has jugado a las tragaperras O has estado en un casino Va a ser todo complicadísimo Y veo a la gente Con una soltura tremenda Manejar los 80 botones Que tiene una tragaperras O jugar a los juegos Más complejos del casino Entonces lo de la inteligencia Ya es que me toca las narices Porque aquí la inteligencia Es muy selectiva Y de repente hay gente Que la selecciona En dominar 80 distintos tipos De máquinas tragaperras O sea que Que no me cuentes milongas Entonces te decía Por un lado convierte La envidia en admiración La admiración en competitividad Y por otro Asume la abundancia Asume que el dinero No se reparte Que no es una tarta Que tengamos que repartir Entre todos Que el valor se genera Que el valor lo extraemos Todos los días Del esfuerzo De la tierra De nuestro trabajo Y que alrededor tuyo Hay muchísimo dinero flotando Que tú no lo estás captando Porque no sabes cómo Y eso es lo que hay que cambiar Pero que hay mucha gente Captándolo Que el fulano del lado Que te crees Que si tuviera no sé cuánta cuantía No frecuentaría Tus mismos lugares Lo ha hecho Lo ha conseguido Y sí que está frecuentando Tus mismos lugares Porque es totalmente Alcanzable Y todo el mundo que lo tiene Es como tú Y pasa desapercibido por la calle Aunque te parezca increíble Que la imagen de Yados Me encanta Yados Que la imagen de Yados No es la normal De una persona rica Es una persona rica Exuberante Una persona que le gusta exponerse Pero que eso no es lo normal Que no están allí En su urbanización Todos Créeme No, ni con las cadenas de oro Ni las marcas Existe esto del lujo silencioso Que a mí me encanta De tener cosas de calidad Y tal Pero no se nota No hay logos No hay solamente calidad Desde luego Lo que no es de ricos Rolex Siempre lo digo Últimamente Le estoy pillando mucha manía A estas marcas Rolex O BMW Mercedes O Audi Son las típicas marcas de pobre Todas hemos caído ahí Yo el primero Pero que son lo primero Que compres En cuanto tienes cuatro duros Cuando tienes cuatro duros Vas y te compras el Rolex Y te compras el Rolex Bueno, hay gente Que llega a pensar Que un iPhone Es un objeto de lujo No, para No me mates Hay gente que considera Que es un maldito Una cosa de mil euros Un teléfono Una cosa de estatus Sí, sí Porque además Si tienes para ti Un objeto de mil euros Es un objeto de estatus Y es muy respetable Que para ti sea mucho dinero Pero entonces Tienes un problema de mentalidad Es una herramienta Un teléfono es una herramienta No, pero independientemente de eso Y un reloj también lo es Podrías decir eso Pero es una mentalidad de escasez Pensar que mil euros Es un objeto de lujo Y no es un objeto de lujo Una cosa de mil euros No lo es Y pagarlo en cuotas Y pagarlo en cuotas No hay ninguna razón Para pagar prácticamente Nada en la vida En cuotas La gente dice Bueno, pero es que me lo financian Al cero por ciento Es de pobre Una persona Que sabe generar abundancia Valora Su tiempo lo suficiente Como para no perderlo Rellenando papeles ¿Qué vas a pagar? En lugar de mil euros Vas a tener treinta en la cuenta Si novecientos setenta euros Marca una diferencia para ti De nuevo El problema no está En lo que gastas El problema está En lo que generas Es una mentalidad de escasez Te piensas que el dinero es escaso Y que hay que hacer esfuerzos enormes Para Ya no solo para ganarlo Ya no solo para ahorrarlo Sino incluso para que te lo saquen De la cuenta De manera más dilatada Esa es una mentalidad de escasez De que el dinero no abunda El dinero abunda por todos los sitios Me gustó esto Que cuando te pregunté ¿Cuál era el primer paso? Dijiste matar la envidia No me lo esperaba Y me gusta mucho Porque Mira, justo la siguiente pregunta es Pero una cosa Cuando la gente dice Voy a hacer aquí una cosa Cuando la gente dice Los ricos se comportaron de tal manera Los ricos nunca harían Esto Los ricos consumen No se compren Es una estupidez tremenda Pero Hay una que sí que es cierto Hay un absolutismo Que sí que es cierto Los ricos no están En Instagram En TikTok En YouTube Insultando al tío que Total Eso seguro O sea Es inevitable Cuando ves a una persona Enfadada en redes sociales Es pobre Es que no puede ser de otra forma Es que no puede estar Satisfecho con su vida Ni en lo más mínimo Una persona que hace eso Es materialmente imposible ¿Qué les dices A toda la gente Que te dice soberbio? Este tipo es un soberbio Este tipo Que algunos no te creen Que te vaya tan bien Bueno Soberbio Son ellos Es decir Yo te estoy diciendo Cómo lo he hecho Para generar ingresos Si soberbio eres tú Me estás contando Que me Que me llamas soberbio Sin No En algunos mensajes De los reels Justo que hicimos juntos El año pasado Aparece Este tío de dónde salió Este tío es un soberbio Esto lo he hablado muchas veces Con Irra ¿No? Con Irra Bravo Hemos hecho muchas cosas juntos Y que también Que nos lo suelen llamarnos Especialmente cuando Actuamos juntos Siempre hay algún Espabilado que lo dice Dice Pero a ver Vengo aquí Te estoy contando la fórmula Con la que vendí Yo que sé qué producto Con la que conseguí Yo que sé qué inversión Con tal Con cuál Y tú me insultas El soberbio no es tú cabrón El soberbio Eres tú que te permites El lujo De faltarle a alguien al respeto Que te está destripando Su modelo Su modelo Pruébalo Y después me cuentas Ahora Sé que no te gustan Los tatuajes No, no, no A ver, a ver Quietos aquí Yo he dicho Que tengo una teoría De los tatuajes Dale Y que algún día La contarías Es el momento No he dicho Si me gusta o me disgusta Pero vas sin tatuajes No, no, no Yo no tengo así Vale ¿Y cuál es tu teoría? Yo no Hoy no es el día No es el día No es el día todavía Dale Dale Bueno, un poquito Un poquito No, no Es que viene la pregunta Yo te iba a preguntar ¿Qué te tatuarías? Te lo voy a preguntar Aunque sea un tatuaje mental Pero digo Bueno, quiero saber Su teoría Sobre los tatuajes Si me tuviera Un tatuaje mental Te voy a decir un tatuaje mental Un tatuaje Te voy a decir un tatuaje Que me haría en la piel ¿En dónde la piel? En la piel En la piel En la piel El símbolo del bitcoin Es lo único que me tatuaría Es la resolución A la mayoría de los problemas Que tiene la humanidad ¿Sí? Sí Porque acaba con la inflación Esto es una cosa que Los de políticas Los amigos del dinero ajeno No entienden Lo que es la inflación ¿No? Critican muchas cosas Critican la economía Los políticos tal Y no se dan cuenta Que el origen de todos los males Está en la inflación Está ni en la derecha Ni en la izquierda Están los bancos centrales Y la generación de moneda Por encima de la demanda En cualquier caso Para no meternos en temas pedantes La frase que me tatuaría Es una vez más Una vez más La cantidad de gente Que se ha quedado Sin la pareja de su sueño Sin el trabajo de su sueño Sin alcanzar Unos ingresos extra Sin conseguir aquello Que tanto soñaban Por no insistir Una vez más Se cuentan por millones Una vez más Una vez más Una vez más La repetición La repetición Decía la perseverancia Es el talento Los que no tenemos talento La repetición Es la mejor herramienta De persuasión Que existe Con diferencia De la siguiente El amor No es otra cosa Más que cercanía Prolongada en el tiempo Tan duro y cruel Como suena eso Eso es la realidad No el enamoramiento El amor El amor El amor y el cariño Una vez más Una vez más Es la solución A muchísimas situaciones De la vida A muchísimas cosas Ahora ¿Y por qué no te lo tatuarías Una vez más ¿Por qué no te lo tatuarías En la piel? No me lo tatuaría En la piel De la misma forma Que no le pondría pegatinas A un Ferrari Ah Me encantó Bueno entonces sí Ahí ya El que sepa leer Y el que sepa escuchar Ya lo tenemos Bueno estamos por terminar Me falta una última pregunta Pero me gustaría que Dejarte un poquito hablar De lo que haya quedado pendiente De lo que te gustaría No sé con qué idea Viniste hoy Yo tenía muchas ganas De tenerte así Enfrente de nuevo El año pasado El 1 de diciembre Estuvimos en este mismo lugar Con público A sala llena Un día que había Mundial Partido de España Y salió espectacular Así que yo estoy Muy contenta De estar de nuevo Acá con vos Frente a frente Cuéntanos ¿Qué te ha quedado pendiente Que digas Esto lo quiero decir O algo que haya salido De esta conversación Mueve el culo cabrón Mueve el culo Mueve el culo Sal a la calle Y mueve el culo Y pregunta a mil personas Si pide trabajo En mil sitios O sal a la calle A vender mil productos distintos Y es imposible No conozco a nadie Que me haya dicho Que yo haya leído Que después de intentar Mil veces algo Sea lo que sea Me haya dicho ¿Sabes qué? Estoy peor que antes De intentarlo Absolutamente nadie Ahora hazlo mil veces Lo de probar mil veces Hazlo mil veces Y dime Que es cuestión de suerte Después de eso Qué bueno Un sueño por cumplir Un sueño por cumplir No puedes pensar No pasa nada Y los silencios Son lindos A mí me encanta el silencio La gente Sabes que las entrevistas Que hago Mucha gente trata De llenar y llenar Y está bien Escucharse Hacer una pausa No pasa nada Somos humanos Es muy tonto Muy ñoño Ver que mis hijos Crecen felices Es que no A nivel personal Estoy satisfecho con todo Qué bueno Y bueno Sí, el sueño Es buenísimo Mejor imposible Bueno Luis Muchísimas gracias Por estar acá Muchísimas gracias A todos los oyentes Espero que les haya gustado Esta charla Con Luis Monge Malo De nuevo aquí En Sé Feliz Donde Estés Nos escuchamos En el próximo capítulo Genial, gracias Muchas gracias Recuerda que puedes Suscribirte a Sé Feliz Donde Estés En Spotify Ebox Apple Podcast Google Podcast O tu plataforma De podcast favorita Si te ha gustado Lo que has escuchado Déjanos tu comentario O tus 5 estrellas Para que podamos Seguir creciendo Y si quieres Más material Puedes seguir Agache Bocasi En Instagram Arroba Agache Bocasi O entrar en nuestra página web SéfelizDondeEstés Punto com